bueno chicos este tengo un sonido aquí en la transmisión pensé que era aceite valvulina que le faltaba y leche y sigue ruido también pensé que era la pinza de freno o los frenos que sonaban lo quité y nada al parecer es un al parecer es un piñón un pillón de la transmisión que está roto o lo que sea pero suena muy muy chungo suena mucho ah 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 Esto suena muy feo Muy, muy feo Bueno, ya me dieron en el taller